En efecto, estamos terminando la jornada del Día Nacional de la Vida Silvestre muy contentos por toda la labor interinstitucional con la policía, el ejército, la naval con por supuesto la Secretaría de Medio Ambiente, la CAS, Reolia todos nos hemos integrado para hacer siembra de árboles y en el parque infantil la recepción de especies de fauna silvestre que las han entregado de manera voluntaria y las hemos procedido a liberar